No me arrepiento de tragos, por eso siempre voy con vos Encima de las cumbres al cajón, me vuelvo por el pesad y cambio Pinchabón, no tenés huevos, no tenés bata sin pierdos Los igual que salón de esos tocados 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 ¡Gracias! 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 que ponga huevo el corazón, que te ha ido la banda de peor, que es mi campeón. No me importa dónde fue, a los ochos los dejo a ver, y más hay un sentimiento que nadie lo puede entender, solo te pido que gane, que ponga huevo el corazón, que te ha ido la banda de peor, que es mi campeón. No me importa dónde fue, a los ochos los dejo a ver, y más hay un sentimiento que nadie lo puede entender, solo te pido que gane, que ponga huevo el corazón, que te ha ido la banda de peor, que es mi campeón. Vuelta a capitán, porque tenemos aguante, aguante de verdad, y ya soy vigilante, que vamos a matar, alegría, alegría, ole, ole, olá, vuelvo todavía, que está parada con esta hechada loca, que siga dónde va. Ya demostramos, que la banda nunca abandonamos, vamos, 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 basureros, hay que poner más huevos, para salir primero, esta banda siempre estuvo huevos, corrimos a la China, cambie a lo que no. Vuelta a tu gente, pase lo que pase, estará presente, todos putos, no es libertad, todos putos, no es libertad, todos putos, no es libertad, todos putos. Vámonos de última vez, poca huevo no podés perder, te llevamos en el corazón, te queremos el San Luis Campeón, no es libertad, todos putos. Paz y menos, yo te quiero, voy a quedar hasta el primero, jugadores, poca huevo, poca huevo, poca huevo, poca huevo, que ganamos, dale, 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 dale No me arrepiento de este amor, por eso siempre voy con vos, que sigo de la cuna hasta el cajón, que vuelvo por el que salí cajo. Y chabón, no tenés huevos, no tenés aguantos y vienos, sos igual que salón de esos tocados. Y aunque no demos la vuelta, en el bosque es una fiesta, la locura de la droga y el alcohol. No me arrepiento de este amor, por eso siempre voy con vos, que sigo de la cuna hasta el cajón, que vuelvo por el que salí cajo. Y chabón, no tenés huevos, no tenés huevos, que salón de esos tocados. Y aunque no demos la vuelta, en el bosque es una fiesta, la locura de la droga y el alcohol. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Será por eso que vos nunca te cantaste, que en el sé que a la chuta no mataste! No cabe duda que la plata de tripera, de mi lado que te esperamos cuando quieras. ¡Dale, dale, dale, no! ¡Dale, dale, dale, no! ¡Suscríbete! 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 Y que viven todos los típeros, en la plaza de mi padre, yo lo bailan de ocho días, yo lo bailo.